¡Olé, olé, 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 olá! Festejos en todo el país, algunos muy escandalosos y otros más tranquilos, pero la mayoría con el grito Gracias Messi tras la clasificación de Argentina al Mundial de Rusia 2018. Los tres goles de Lionel Messi en la victoria 3x1 sobre Ecuador, en Quito, se gritaron de un lado al otro del país. Lo había medio movido al principio, me defraudé por el primer gol a los 40 segundos y después como estábamos en un bar le digo a mis compañeros, bueno, si Argentina mete tres, les pago la birra a todos. Con la derrota, el conjunto de Jorge Sampaoli se quedaba fuera del Mundial, un título que consiguió en dos ocasiones en Argentina en 1978 y México en el 86 y que estuvo muy cerca en Brasil 2014 con una ajustada derrota 0 a 1 en la final ante Alemania. Lindo, emocionante, un poco nervioso al principio, pero bien, bien. Así que vinimos de Córdoba a visitar Buenos Aires y contentos, festejando todo acá. San Paoli tendrá tiempo de analizar lo que se hizo bien y también lo que se hizo mal, tras haber pasado cuatro partidos con la presión a pleno, tres empates consecutivos y el triunfo final y cambios de esquemas permanentes. Los jugadores también podrán replantearse algunas actitudes y reconciliarse con sus simpatizantes, ya con la tranquilidad de saber que volverán a representar a un país futbolero en la máxima competición mundial. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.